Voy caminando En busca de un amor que sigo soñando Voy aprendiendo Que nuevos amores no llegan a los viejos Voy comprendiendo Mejor de olvidar mi orgullo y volver a ti Quisiera dejar lo malo en el pasado Y así empezar de nuevo con nuestro amor Quisiera dejar lo malo en el pasado Y así empezar de nuevo con nuestro amor Me paso la vida loca pensando en tu amor Y nada nuevo me sucede Todo sigue igual aquí Pasando la vida pensando en ti Me paso la vida loca pensando en tu amor Y nada nuevo me sucede Todo sigue igual aquí Pasando la vida pensando en ti Voy caminando En busca de un amor que sigo soñando Voy aprendiendo Voy aprendiendo Que nuevos amores no llegan a los viejos Voy comprendiendo Mejor de olvidar mi orgullo Mejor de olvidar mi orgullo y volver a ti Quisiera dejar lo malo en el pasado Quisiera dejar lo malo en el pasado Y así empezar de nuevo con nuestro amor Quisiera dejar lo malo en el pasado Me paso la vida loca pensando en tu amor Me paso la vida loca pensando en tu amor Y nada nuevo me sucede Todo sigue igual aquí Pasando la vida pensando en ti Gracias por ver el video